Voy a hablar con todas las fuerzas políticas, desde las fuerzas nacionalistas al Partido Popular, desde Podemos a Ciudadanos, pero no me estoy postulando para liderar una alternativa, que quede claro. El Partido Socialista no se va a presentar a ninguna investidura, ni va a plantear a un programa de gobierno que no cuente con una mayoría suficiente como para poder salir.